¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Tío y Prieto y estamos en una nueva noticia Un nuevo juego gratis esta vez para la realidad virtual de PlayStation VR Y atentos porque la experiencia de Stranger Things llega completamente gratis a la PlayStation Store Esta demostración que es como la han calificado se estrena sin coste alguno por sorpresa en la PlayStation VR Y es que por sorpresa y gratis y eso se agradece ¿no? Así que los poseedores de PlayStation VR podrán jugar a este juego para el dispositivo de realidad virtual Con la ayuda de los mandos de PlayStation Move o el mando normal pero si tienes los PlayStation Move pues mola más Se podrá mover por la casa de los buyers como si fueran la propia Joyce tratando de hablar con su hijo Will El niño atrapado en el mundo del revés Así se garantiza interacción con el entorno y sobre todo inmersión con el lugar para disfrutar de una nueva forma De la serie de éxito de Netflix ¿no? Cuya segunda temporada ya sabéis se estrenó el 27 de octubre y es una auténtica pasada A mi por lo menos me encanta Este juego tiene un peso de 3,05 GB así que si queréis descargarlo ya sabéis que en la Store lo podéis encontrar completamente gratis Os dejo el link en la fuente de la descripción Muchas gracias a todos por estar ahí, like y favoritos y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima, chao ¡Suscríbete al canal!